En este video hablo español para Claudia. Conocí a Claudia en Instagram. Estoy haciendo este video para agradecerle por dos cosas. Primero, es haber hecho el esfuerzo de aceptar mi arte. Al principio, a él no le gustó demasiado. Pero Claudia superó la barrera del idioma y tradujo todo lo que diré sobre mi trabajo. No solo quiere aprender francés, pero él fue maharas de su primera impresión e integró mi trabajo artístico. Es un gran honor para mí, así que esa es la segunda razón por la que quiero agradecerle. Es una gran motivación saber que las personas como Claudia abren totalmente su alma a mi trabajo artístico. Es esto, tanto como la pintura, lo que hace que un artista sea lo que es. Gracias, Claudia. Espero no haber matado el idioma español.